Presentamos Entrevista En consecuencia del concurso que está ya en camino, estamos prácticamente yo diría en la mitad, esperamos que para octubre ya, fines de octubre se termine y tengamos ya el definitivo, pero obviamente el transitorio estaba con un término de hasta el 6 de octubre, entonces obviamente esto determina que ellos continúen en funciones hasta que venga el Consejo Electoral Definitivo. Estaba establecido la ley, ¿esa posibilidad establecía la ley? Sí, el mandato establecía dos meses, nosotros podíamos modificar el mandato y decir que se extiende, pero lógicamente lo que hemos hecho es que un funcionario público no puede dejar su trabajo hasta que sea reemplazado, entonces prácticamente es una continuación y un cumplimiento de lo que dice la ley, de tal manera que no haya una interrupción y un vacío en las funciones en ese Consejo. Es decir, sería aproximadamente tres semanas de... Aproximadamente tres semanas, ¿por qué? Hasta que ustedes culminen el... Exactamente, porque ya me imagino, espero que la próxima semana ya tengamos los 14 nombres del Consejo Nacional Electoral que está en concurso, que serán sometidos a las impugnaciones y de las impugnaciones puede ser que no hay impugnaciones, nada está determinado, entonces eso acorta el tiempo, entonces yo estimo que entre dos y tres semanas es más o menos el periodo en el cual estarán ellos todavía extendidos las funciones. ¿Cómo han recibido ustedes la postulación de Luis Macas, actual integrante del Consejo Transitorio, como candidato también a consejero nacional? Bueno, yo me enteré ayer en la prensa, yo creo que habrá que ver las calificaciones que haga el Consejo Nacional Electoral porque de acuerdo al mandato nosotros no podemos participar, tal vez ahí hay un asunto que no se revisó y que seguramente será corregido por quien tenga que hacerlo. Es decir, de por sí no puede participar Luis Macas, debería ser, diríamos, excluido, descalificado. Eso dice el mandato, y el mandato es muy claro en ese término. Ahora, han habido declaraciones del presidente del Consejo Transitorio, del doctor Julio César Trujillo, como por ejemplo que se siente limitado en sus facultades por no poder cesar asambleístas. ¿Cómo reciben ustedes eso como consejo? Yo no he escuchado, pero obviamente son a título personal. Cada consejero es responsable de lo que dice y el pleno, cuando toma una decisión como pleno, obviamente somos responsables todos. Entonces son declaraciones que si él las ha dicho, él tendrá sus razones y tendrá que explicarlas. Ahora, otro también tema que ha generado polémica es, y que ha dicho el doctor Trujillo, es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería desaparecer, así como otras instituciones. ¿Qué cree que debería ser así? En ese tema, yo particularmente como consejero, yo ya lo dije hace algunos meses, es más, yo lo vivo diciendo desde que era asambleísta constituyente. Entonces, es algo que ha estado latente en el Consejo. Cuando fui preguntado, me parece que hace unos tres meses sobre el tema, yo dije que creo que eso tiene que ser eliminado, porque no es compatible con un sistema democrático tradicional, no por lo que sea tradicional, sino por lo que somos de una democracia representativa. Y no puede ser que la participación ciudadana venga desde el Estado, la participación ciudadana usted le hace desde los partidos políticos, con sus diferentes tendencias. Entonces, como somos una democracia representativa, yo creo que las funciones de designación de autoridades tienen que ser hechas en asamblea nacional, de las ternas que manda el presidente. Esperemos que ya los tiempos nuevos determinen que las autoridades realmente designen para esas ternas los mejores ecuatorianas y ecuatorianas para estas funciones tan importantes. Y la posibilidad también, criterio del presidente del Consejo de Participación Transitorio, la posibilidad de someter a una consulta popular las actuaciones del Consejo Transitorio para legitimarlas y evitar que a futuro se vengan sanciones. ¿También está de acuerdo usted? Eso también es a título personal del doctor Trujillo, no es algo que hemos conversado en el Consejo. Pero, ¿cuál es su tema? Particularmente yo creo que no es necesario, porque es ratificar lo que el pueblo ya lo dijo, es como decir que nosotros tenemos que ratificar lo ratificado. Se nos entregó un mandato, nosotros estamos cumpliéndolo y yo creo que lo estamos haciendo de la mejor manera. En todo caso, todo esto es bueno para el debate, pero si es que a mí me preguntan y yo le doy ahora mi opinión, yo creo que no es necesario. ¿Cuál es el futuro de la Corte Constitucional o cómo se va a llenar las vacantes para que no esté en acefalia esta institución? Bueno, el concurso ya está iniciado, ya se mandó los oficios para que las funciones respectivas envíen los nombres para la Comisión Calificadora. Eso ya está enviado. Creo que ya hecha una corrida del calendario, estimamos que para fines de enero estará lista la Corte Constitucional, que será muy importante, importantísima diría yo, porque esa es la Corte que va a dirigir realmente la dirección, redundando estratégica, de lo que es el manejo jurídico, la obediencia a la Constitución y el respeto. Creo que esos nueve integrantes que durarán por nueve años realmente van a marcar la cancha, si se podría decir, de cómo el Ecuador deberá estructurarse de forma permanente, ya sin sobresaltos su vida jurídica, de tal manera que no sean los intereses los que primen, sino lo que dice la Constitución y siempre enfocados en lo que se quiere del país. Un futuro realmente promisorio. Ahora, ¿cómo hacer justamente lo que usted manifiesta, que no existan intereses detrás de quienes vayan a conformar la Corte Constitucional en un concurso y en un proceso? ¿Es posible eso? Es lo ideal. Realmente el mundo y especialmente la política es un entramado de intereses, unos positivos, otros negativos, pero estas autoridades tienen que realmente seguir esa luz que a veces puede ser muy tenue de lo que es el interés nacional e irse por esa luz, seguir esa luz, que sea la guía. Yo siempre digo que estas autoridades tienen que tener lo que cada vez a veces se ausenta, la valentía moral. La valentía moral de realmente ser justos y enfocarse en lo que es correcto para el Ecuador. Inclusive cuando ven una cosa que no es la correcta, decir en voz alta, no, esto no es correcto. Y vivimos una democracia y si es que eso que no es correcto no se lo acepta al interior de estos organismos colegiados, salir y decirlo públicamente, sin miedo, sin recelo, porque eso es lo que necesita el Ecuador. Es lo que yo llamo en estos organismos colegiados realmente, son ciudadanos de oro, pero a veces están ausentes. Pero con uno o dos bastaría para que se reorienten a veces estos organismos que pueden sufrir avalanchas de intereses. Coronel, una cuestión final a propósito de esta posibilidad de preparar un paquete de reformas constitucionales para suprimir varias entidades creadas por la Revolución Ciudadana. ¿Se está avanzando en eso? Sí, o sea nosotros de acuerdo al mandato tenemos que preparar una normativa que realmente prevenga el tema de la corrupción y que mejore las instituciones para que sean menos proclives a la corrupción. Entonces obviamente nosotros estamos ya preparando, yo también ya tengo algunas ideas, de manera de en los diferentes niveles ir presentando recomendaciones, a nivel reforma, a nivel ley y ciertas instituciones que realmente tienen que ser revisadas, yo diría hasta el nombre, de manera que permitan inclusive una mejor educación democrática. Hay nombres que, por ejemplo, superintendencia de control del mercado, debe ser claro, superintendencia antimonopolio, todo el mundo entiende eso, por ejemplo, economía popular y solidaria, superintendencia de cooperativas, entonces tenemos que todas esas cosas ir poniendo de manera que se facilite que los ecuatorianos entendamos qué instituciones existen y para qué, solamente viendo el nombre. Gracias al Coronel Luis Hernández, consejero de Participación Ciudadana Transitorio. Vamos con Javier a Guayaquil, está ya lista la arquitecta Pierina Correa, presidente de la Federación Deportiva de Guayaquil. Javier, adelante.